Buenas tardes, esta es la exposición del equipo 5, la exposición del proyecto Light Control. Los integrantes son Jorge Alberto Juárez Real, Daniel Genaro Galván Constantini, Jair Avisaí, Ramírez Pérez y Juan de Dios González Pérez que es su servidor. Entonces, nuestra problemática era el hecho del consumo de energía, en este caso de electricidad, que es algo que muchas veces no nos damos cuenta que estamos afectando en este caso a lo que es el ambiente por la falta de conciencia de lo que es el consumo eléctrico en los focos y en este caso el tiempo que los dejamos prendidos. Los objetivos que buscamos cumplir es que la aplicación logre regular la intensidad y en este caso podamos prender lo que son los focos con ayuda de nuestro móvil, nuestro teléfono celular y lo que es tomar práctica de lo que son nuestros conocimientos en AutoCAD y otros conocimientos en este caso de programación y de nuestra plataforma Arduino que en este caso fue el procesador que usamos. En nuestro proyecto utilizamos lo que fue AutoCAD y las plataformas de Arduino y de App Inventor, en este caso App Inventor fue para la parte de la programación del celular y Arduino fue para nuestro microprocesador que en este caso era el que recibía la señal mediante una terminal Bluetooth para hacer la conexión de las luces y poder controlar lo que es la intensidad y pues el encendido y el apagador. A parte quisimos agregar un elemento más que fue en base a una hora que se cumpliera el objetivo de que se apagaran todas las luces. Ahora el material que usamos, como ya lo he mencionado es el Arduino, la terminal Bluetooth, cables macho hembra y macho macho, lo que son los LEDs que en este caso fue una idea que nosotros quisimos implementar para aparte ayudar en el aspecto ambiental y pues en este caso tenemos lo que es nuestra maqueta. Ahora ya explicado esto, vamos a proceder con mostrarles lo que es nuestra casa y la ejecución de la aplicación. Como pueden ver esta es la aplicación y vamos a pasar a controlar lo que es el baño. Bueno, vamos a pasar con el encendido del foco. Si se dan cuenta, al momento de presionar el botón se prende el foco y al momento de apagar el foco, lo que pasa es que obviamente se apaga. Podemos regular lo que son las intensidades, pusimos tres botones que en este caso es el del día, lo que es tarde y lo que es noche. Y bueno, este es el regular, el que podemos manejar al momento de prender el foco. Y bueno, esto sería para el baño. Lo voy a dejar prendido para mostrarles lo que es la acción de otro botón. Mientras vamos a pasar con el cuarto, también se puede hacer con el cuarto, con la cocina y con todos los demás. En este caso solo voy a prender tres para mostrarles lo que es la otra parte de la aplicación, en el cual podemos apagar todos los focos como ya lo mostramos. Y también podemos escoger una hora para apagar las luces. En este caso podemos ponerle la 5-7 para que se pueda notar y sea algo rápido. Vamos a prendernos el baño, otro botón, el estudio y el pasillo. Para darles el ejemplo, bueno, el pasillo sería la sala más bien. Lo que es nuestro temporizador, la 5-9 para esperar unos un minuto y que ocurra el apagado de las luces. Ok, como podemos darnos cuenta, a la hora que pusimos fue cuando se apagaron los LEDs, ocurrió el apagado de los focos y con esto concluimos nuestra aplicación y nuestra exposición. Agradecemos su atención.